El arquitecto Andrés Navarro esté haciendo esta consulta, no es casual, es la tradición que le ha acompañado a él durante toda su historia. Para mí es un alto honor que ustedes hayan dispuesto de su tiempo, incluso de su crédito personal, para estar aquí sentado y hacer propuestas. Yo les digo, no va a ser tiempo perdido, va a valer la pena. Tenemos dos conceptos claves para el nuevo gobierno. Primero, territorio. Porque si vamos a hablar de seguridad ciudadana, terminamos en el territorio. Soberanía nacional, terminamos en el territorio. De turismo, territorio. De medio ambiente, territorio. Esta va a ser la candidatura del territorio dominicano.